En el silencio pregunto si aún estando lejos me amas Quiero saber si el detalle aquel que te regalé aún guardas ¿De mí qué puedo decirte? Nada nuevo que no conozcas Que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobrar Que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobrar Y aunque intenten separarnos no podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida si la quieres Y aunque intenten separarnos no podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida si la quieres Solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido Es un cosquilleo no sé qué Que recorre mi alma y mis sentidos No podrán derrumbar este amor de los dos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos No podrán derrumbar este amor de los dos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Yo la guitarra Yo la guitarra Yo sé que también tú sufres Porque amarme te lo han prohibido Pero el que manda es el corazón Y el tuyo está conmigo No sé si amarte es pecado Si lo es vivir es pecando Y si la vida me ha de cobrar Estoy dispuesto a pagarlo Y si la vida me ha de cobrar Estoy dispuesto a pagarlo Cambiará todo en la vida Las costumbres de la gente Pero sé que no podrán cambiar Mis sentimientos Pasarán meses y años Pasará la vida Pero no terminará este amor Ni en la otra vida Solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido Es un cosquille, un no sé qué Que recorre mi alma y mis sentidos Y no podrán derrumbar este amor de los dos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos No podrán derrumbar este amor de los dos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos No podrán derrumbar este amor de los dos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida 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 Te amo tanto que nada en la vida